El Ministerio de Salud ya dio por iniciada la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano a niñas en las edades de los 10 a los 14 años. Para el médico Jorge Manzanares, agrega que se prioriza esta edad ya que están en la pubertad y muchas inician su vida sexual activa. A menor edad hay una menor maduración sexual. Tus órganos sexuales no tienen las defensas necesarias para poder contrarrestar infecciones, como cuando vas creciendo. Se van formando ciertas defensas propias de los canales vaginales y de todos los órganos sexuales. Pero cuando empiezan temprano, pues la inmunidad es más baja, no tienen suficientes barreras de defensa. Entonces, están más propensas a desarrollar virus del papiloma, o sea, adquirir el virus del papiloma. Y eso pues trae complicaciones. No solamente me refiero a las verrugas, a los condilomas, a las enfermedades venerias en sí mismo, pues. Sino que me refiero que también llevan un riesgo al cáncer cervicuterino que pueden llegar a tener muchos años después. Por eso es importante que a estas niñas no solamente se les ponga la vacunación, sino también que les den consejería, que les den asesoría psicológica y todas las cosas para que lleven una vida lo más correctamente posible. Se hace por estadística. Todo esto es por estadística. Si nos vamos a la estadística, la mayoría lo hace. Entonces, no podemos dejarla. Vamos a ver, tal vez es buena persona, tal vez no, tal vez es más sensata, tal vez no. Entonces, se hace por si las dudas. Todo esto es por si las dudas. Entonces, como por si las dudas y como los padres no pueden estar 24 horas al día con sus niñas, pues lo más indicado es hacer esto para por lo menos evitar ese tipo de complicaciones. Manzanares agregó que la vacuna no tiene efectos adversos. Como toda vacuna puede dar calenturita en algunas personas, malestares generales, pero en general siempre se ha relacionado que no tienen efectos adversos grandes. Más que todo, como son vacunas, son virus de este mismo papiloma, pero inactivos. No hacen nada. Entran y no te hacen gran cosa. Solo activan un poquito tu sistema. Lo que hacen es activar tu sistema inmune para que lo comience a reconocer. Y lo reconozca y lo reconozca y lo reconozca y lo guarden en sus células de memoria. Al guardarles esos células de memoria, ¿qué es lo que pasa? Si algún día llegan a tener relaciones y desarrollan el virus, entonces el mismo cuerpo se encarga de eliminarlos. Pero si es por primera vez, no los pueden eliminar porque no los conocen. Entonces ya se arregla hasta el virus. Por eso es la importancia de la vacunación. La campaña de vacunación comprende del 6 de noviembre al 15 de enero del 2024, periodo en el cual se aplicará la primera dosis del esquema. La segunda dosis debe aplicarse después de seis meses. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias!